La lista número 2 que lidera Freddy Solano fue la que se llevó el triunfo en las elecciones del Sindicato de Trabajadores Municipales de Trujillo. Con 186 votos a favor de su organización, de un total de 311, continuará al frente de la institución por un periodo de dos años. Siempre el sindicato tiene las puertas abiertas al diálogo. Nunca hemos ido con enfrentamiento mientras que no haya habido un diálogo y que no hemos logrado lógicamente un acuerdo. Mi plan de trabajo es el incremento remunerativo, que es lo más importante, lo que nosotros hemos venido persiguiendo durante estos últimos tiempos. Esa gestión ha sido muy conflictiva, mayormente ha sido parcializada por un tema político más que todo. Las elecciones se realizaron sin ningún incidente en su sede principal de la avenida Jesús de Nazaret. La lista opositora a la que triunfó, liderada por Francisco Cifuentes, obtuvo 94 votos, registrándose además 6 votos nulos y la inasistencia de 25 sufragantes. Bueno, lo que pasa es que cada candidato tiene su propia plataforma que tiene de lucha y más que todo es por la reivindicación sindical, por acceder a mejores salarios, sueldos, algunos beneficios y los pactos colectivos que se vienen reafirmando año tras año con esta gestión. Las elecciones tuvieron matices muy marcados y abundaron las discrepancias durante los últimos días, entre candidatos a la Secretaría General. Incluso no se realizó un anunciado debate entre los líderes de ambas listas. ¿Qué cosa es lo que mi dirigente, si está en capacidad de poder representarnos? Pero resulta que el plan de trabajo que él presenta, todos los puntos ya están en pacto colectivo, o sea, no hay nada nuevo. Sin embargo, nosotros sí venimos trabajando en algo nuevo, un lado arbitral que nunca se ha dado en la municipalidad y que ahora se está dando. Porque nosotros hemos hecho, cada uno de los candidatos, hemos hecho un trabajo de campo, un candidato opositor por su lado, para explicarles a cada uno qué es lo que quieren hacer sobre su plan de trabajo. Yo creo que el debate no se dio porque la cantidad de personas no acudieron como debe ser. A juzgar por el discurso de Freddy Solano, el funcionario municipal insistería con polemizar con el alcalde César Acuña, lo que le ha valido serios enfrentamientos y críticas. Gracias por ver el video.